La presidenta del DIF de Ocosingo entrega apoyos técnicos de movilidad a pacientes del Hospital Comunitario de Santo Domingo. La licenciada María de los Ángeles Velázquez Loza, presidenta del DIF Municipal en Ocosingo, asistió a la localidad de Santo Domingo, donde personalmente donó sillas de ruedas, bastones de cuatro puntos y muletas a los pacientes del Hospital Comunitario de Santo Domingo. Velázquez Loza reiteró su compromiso por atender los sectores más vulnerables. Tenemos como prioridad apoyar a las familias en situación difícil y que por sus condiciones socioeconómicas no puedan obtener los apoyos técnicos para mejorar su movilidad de forma cotidiana, mencionó la presidenta del DIF. El DIF Municipal continuará realizando acciones como estas, ya que las sillas de ruedas, muletas y bastones permiten a los pacientes crear una mayor independencia en la movilidad, permitiendo con ello que tanto el beneficiado como sus cuidadores puedan desempeñarse en otras actividades de desarrollo. La presidenta señaló que en su administración estará recorriendo a lo largo y ancho de la geografía municipal, ya que permitirá conocer y llevar los beneficios de manera directa a las familias que van, que en verdad lo requieren. Por su parte, el director del Hospital Comunitario de Santo Domingo, Alfredo Pérez Jiménez, expresó su agradecimiento por la buena disposición y respuesta positiva a la gestión que realizó, donde se detalló la situación de 18 personas que necesitaban de apoyo técnico de movilidad. Hoy para ellos es una realidad. Necesitaban de estos artefactos para poderse valer por sí mismos. Lo han logrado gracias al apoyo del DIF Municipal de Ococinco.